Hola, hola, bendiciones. Damos gracias a Dios nuevamente que estamos conectados por esta red social, el Facebook. Y bueno, soy el Pastor Eduardo Armora, vamos a ver si alguien se conecta por ahí, aunque no creo que esté mucha gente hoy por ahí. Pero es importante que podamos de vez en cuando tener la oportunidad de dirigirnos a casi todas las personas que nos conocen y algunas otras que se han agregado a nuestra página y también a nuestro canal de YouTube. Así es que pues damos gracias a Dios en este tiempo por todas las cosas buenas y maravillosas que Él nos ha permitido ver independientemente de todo lo que acontece en el mundo. Como en otras ocasiones lo hemos mencionado, pues para nadie es un secreto que ha habido y hay todavía una pandemia que está socavando la base de la sociedad, de las familias, de las iglesias, los fundamentos de los cristianos. Y bueno, la pregunta es, ¿qué de bueno puede traer todo esto? Sin embargo, he aprendido que de toda cosa que Dios permite que suceda, Dios siempre va a hacer algo maravilloso y extraordinario para cada vida. Para todos los que de alguna u otra manera pues creemos en el Señor Jesucristo. Dios prometió no dejarnos solos por las palabras que dio Jesucristo a sus apóstoles y obviamente pues los apóstoles transmitieron esas palabras a cada uno de nosotros a todos los confines de la tierra y el mundo y pues incluye esta época, esta generación después de dos mil años. Así es que es muy interesante lo que está aconteciendo, ¿verdad? El capítulo 24 del libro de Mateo habla de las señales que han de acontecer antes de que venga el día grande y temible del Señor Jesús. Y bueno, habla de pestes, habla de huestes, huracanes, terremotos, todas las cosas, ¿verdad?, que pueden socavar el mundo, ¿verdad? Imagínense un terremoto, ¿verdad?, de ocho puntos en una escala Richter, por ejemplo, un tsunami, un tornado. El domingo estábamos acá en la congregación, terminamos el servicio y al final había unas ventas de algo en la calle. Pasamos a comer algo así rápido y de repente se formó un tornado de la nada. Y bueno, gracias a Dios no fue fuerte y pasó prácticamente cerca de nosotros. Y hubo mucho viento, hubo mucha piedra, hubo mucha hojarasca. Y bueno, Dios nos cubre de todas esas situaciones. Entonces, nosotros estamos expuestos a todo y también estamos cubiertos de todo. La palabra del Señor dice que en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nos da unas promesas extraordinarias en cuanto a las plagas y en cuanto a muchas cosas. Pero lo más importante es que nosotros tengamos la cubierta de Dios. La cubierta de Dios se refiere a la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre lo que hacemos, sobre lo que tocamos, sobre lo que poseemos. Y entender que Dios, a pesar de que ha habido muertes, Dios en su soberanía, Él permite que todo se dé. Porque lamentablemente para nadie es un secreto que la tierra se ha convulsionado. El hombre se ha vuelto en contra de Dios. El hombre se ha vuelto en contra de los principios establecidos por la palabra de Dios. Y han decidido hacer lo malo, han decidido hacer su propia voluntad. Dios es un Dios que no interviene con nadie. Simplemente da a conocer lo que Él quisiera para cada uno de los seres que Él ha creado. Sin embargo, Él respeta la decisión de muchos, inclusive de pelearse con Él, de blasfemar contra Él, de echarle la culpa. Y es algo entendible. Porque cuando la serviz del hombre, cuando la serviz de la mujer está en una posición horizontal, perdón, vertical, es inquebrantable. Cuando somos duros de serviz, duros de corazón, duros de mente, vamos a atentar contra todo lo que está escrito. Y hay mucha gente así. Ha habido gente que ha muerto por esta pandemia. Hace unos días aquí murió una persona, antier precisamente, murió una persona conocida por mí. Lo había conocido hace unos dos años atrás. Y una buena persona. Practicaba el cristianismo. Se podía decir que era buena persona. Sin embargo, murió bajo la influencia del COVID. Parece que se contagió en México y vino para acá ya enfermo. Y pues ya no hubo nada que hacer. Sin embargo, los últimos relatos de su vida, el último día de su vida, fue un día lleno de Dios, lleno de espiritualidad, lleno del Espíritu Santo. Donde este hombre, pues, habla con Dios y arregla los asuntos quizá que tenía pendientes con Dios. Entonces, podríamos decir que hay miles de casos idénticos en los cuales Dios sigue mostrando su misericordia. Pero en el caso nuestro, que todavía estamos con vida, en el caso suyo, que me está mirando, en el caso suyo, que está con vida, la pregunta sería, ¿y qué vas a hacer con la vida que Dios te está dando? Porque los tiempos se están acortando. Hay señales antes del fin de los tiempos y se están dando esas señales. Pero Jesús dijo en Mateo 24 que todavía no era el fin. Y escucho mucho predicador diciendo, ¿ya Cristo viene? No, Cristo no viene todavía. Esto es antes del fin. Todavía tienen que pasar ciertas cosas para que la venida de Cristo se dé. Primeramente en el advenimiento y después ya donde va a iniciar la gran tribulación. Están los juicios sobre la tierra. Están los juicios sobre la iglesia de Jesucristo. Porque Dios está ordenando su iglesia y está llamando a las personas que de una u otra manera se han identificado con su Hijo Jesucristo al servicio del bien. Y muchas personas no están actuando conforme a lo establecido por Dios en la Escritura. Entonces, tenemos realmente que entender que Dios está llamando a santidad. Que Dios está llamando a que nos apartemos del mal. A que nos apartemos de todo aquello que está interfiriendo en nuestras vidas para que Él sea glorificado. Sí, hay mucha tristeza. Hay muchos hogares y muchas familias, muchas mamás, muchos padres que están pasando tribulación en su hogar. Hay muchos países donde las necesidades materiales se están incrementando. Y uno quisiera tener tanto para poder ayudar a tanta gente, pero realmente muchas veces los recursos son limitados, pero el corazón es grande. Y lamentablemente no podemos hacer nada con un corazón grande si no tenemos cómo ayudar a la gente. Y hoy quiero hablarles de eso, de cómo poder hacer para ayudar a mucha gente. Porque yo sé que Dios quiere hacerlo, pero quiere hacerlo a través de nosotros. Muchas personas piensan que la iglesia es la estructura donde uno va y se congrega. Eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros mismos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y cuando nos congregamos en una comunidad es para recibir el pan fresco que un hombre va a traernos de parte del Señor. Y donde adoramos a Dios mediante la alabanza, mediante la adoración y mediante todo lo que se puede hacer en un servicio de índole cristiano religioso. Teológico también. Entonces, tenemos que ver las cosas con una manera y una vista más objetiva. Dios está tomando todo esto de la pandemia y lo está transformando en bien, porque mucha gente lo está conociendo. Mucha gente se está acercando a la iglesia, pero mucha gente también se ha alejado. Y hoy vemos mucha gente también con mucho miedo a actuar. Sin embargo, pues hasta aquí nosotros podemos decir Dios nos ha ayudado y nosotros hemos tratado de mantener las medidas y yo he aprendido también a extremar las medidas higiénicas con la mascarilla, con esto y lo otro en los servicios que estamos dando. Y bueno, la distancia de ocho pies, no seis, ocho es lo que estamos hasta diez. Y bueno, nos hemos cuidado y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero no hemos dejado de cesar, de predicar la palabra del Señor mediante las redes. Nosotros estamos compartiendo por el canal de YouTube, Eduard Ministries, las predicaciones. Estamos enviándole todos los días predicaciones a muchísima gente y Dios está transformando muchas vidas a través de estas predicaciones y también a través de los medios escritos que nosotros tenemos. Pero bueno, yo soy el pastor Eduard, soy de Costa Rica, estoy varado en los Estados Unidos, no he podido regresar a mi país porque las fronteras para mi país no están abiertas. Increíble, ya tenemos ocho meses aquí, veníamos por dos y nuestros proyectos allá en Costa Rica se han cesado un poquito, pero ya muy pronto, si Dios lo permite, estamos llegando por allá. Porque tenemos una fundación que se llama Árboles de Mi Plantío y esta fundación consiste en poder ayudar niños con rezagos estudiantiles y poder establecer desayunos y comedores para estos niños con un estado de vulnerabilidad. También esto lo queremos correr hacia otros países, pero obviamente necesitamos la mano de Dios sobre todo esto y su bendición y también el corazón de las personas para poder realizar estos proyectos y poder también coadyuvar a muchos ministerios que de alguna manera lo están haciendo. Nosotros lo que hacemos es ordenar y replantear los proyectos que muchas iglesias o muchos hombres de Dios o mujeres de Dios están haciendo para poder optimizar la labor que se está dando. Para eso nosotros utilizamos medios como este, por ejemplo, yo soy escritor de cinco libros ya, está saliendo el segundo libro de Voces que Callan, la edición de Mujeres, y este libro nosotros lo facilitamos por una ofrenda. Nosotros no vendemos ni las predicaciones, ni las conferencias, ni mucho menos, nunca hemos vendido absolutamente nada, pero sí nos ayudamos con estos libros para poder llevar sustento a muchas vidas y a muchos países. A mí me escriben de muchos países, Pastor, ¿cuándo va a venir? Aquí lo estamos esperando, los proyectos y todo, pero lamentablemente hay algunos países que sí ya podemos ir, pero no tenemos los recursos todavía económicos para poder hacerlo y no queremos ilusionar a la gente y comprometernos con algo que no vamos a poder cumplir. Pero sabemos que Dios va a abrir las puertas, va a abrir los medios para nosotros poder hacerlo. Así es que mi gente de Costa Rica que me están esperando con los brazos abiertos y con el corazón en la mano y con todo ese montón de grupitos que estamos levantando allá de niños y de oración y todo en las casas, en diferentes localidades, ya llega el tiempo en que Dios va a descender en ayuda para nosotros, los cielos se van a abrir, no se preocupen, el hombre falla, pero Dios no falla. Y pídanle a Dios que yo pueda vender muchos de estos y muchos del otro para que podamos poder bendecir a tanta gente. Porque créanme, a mí sí se me parte el corazón saber que me piden una ayuda y yo no poder darla. Pero Dios tiene control de todo. Ante todas las situaciones, Dios no provocó este asunto, pero sí los juicios de Dios los provoca el hombre. Entonces Dios los permite para que el hombre vuelva su mirada a Dios, para que el hombre vuelva su corazón a Dios y se vuelvan al camino del bien y no del mal. Hoy por hoy, ¿qué es ser iglesia? Ser parte de la constitución de un grupo armado que se une para poder ayudar la gente del mundo. No estamos hablando de un templo, no estamos hablando de un piso, no estamos hablando de hacerle el techo nuevo o hacer un gran altar lindísimo. Porque hay las iglesias en su mayoría, perdón, en su mayoría están cerradas. Así es que, pero podemos llegar donde la iglesia no está cerrada, que es la gente que está cerca a nosotros. Y para eso nosotros estamos aquí. Entonces Voces que Callan es un libro que instruye ministerios, gente con llamado. Voces que Callan, número dos, con algo especial para mujeres, es un libro de poemas de Dios para la mujer y es un libro de enseñanzas tanto para el hombre, pero como para la mujer. Queremos bendecir y honrar el ministerio de las mujeres. Porque hay muchas mujeres que tienen un ministerio muy lindo y también queremos honrar a las madres y queremos honrar a las hermanas que cantan y bueno, hay algunas hermanas que predican, etc. Pero tenemos que hacerlo mediante lo que Dios nos da. Este es el arma que nosotros tenemos para nosotros poder bendecir a la gente. Así es que muchas personas ya lo han leído, muchísimas en el mundo lo están leyendo. Gracias a Dios me lo están pidiendo por diferentes lugares y lo estamos enviando por correo a como Dios va permitiendo. Pero aún así necesitamos más ayuda. Así es que si usted cree que usted puede bendecir, bendiga. No tiene que ser necesariamente a nuestro ministerio, que es Eduard Ministries o Fundación Eduard Ministries con el proyecto Árboles de Mi Plantío. Si no, puede ser a cualquiera otro o hágalo usted también. Bien, vaya y salga de su confort, salga de su iglesia, salga de su aire acondicionado, salga de ese grupo, de esa tertulia social y únase a alguien y repartas aguchitos. Haga algo y empiece por los niños llevándoles la palabra del Señor. A veces, lamentablemente, muchas personas en la calle que no han comido, pues hasta ganan más dinero que uno, porque piden y la gente les da. Son bastante vivillos y no es que uno no les quiera dar el alimento, pero hay gente que verdaderamente sí necesita el alimento. Entonces pídale a Dios que Dios lo dirija. Pídale a Dios que Dios haga algo, porque nosotros hemos hecho un poquito de todo. Yo recuerdo hace muchísimos años en Alajuelita, una comunidad de Costa Rica, a las 2, 3 de la mañana yo repartía café. Y chocolate y sanguchitos a todos los que andaban por ahí, a la policía. Y era un lugar bastante conflictivo. Y mire, se convirtieron unas 40, 60 personas en un abrir y cerrar de ojos. Lo hicimos durante como un mes. Y pues ahí es diferente, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Así es que pongamos nuestro corazón en marcha. Pongamos a Dios en nuestro camino, para que Dios verdaderamente pueda bendecirnos y que Dios pueda hacer algo. Dejemos la desconfianza. Llenemos de amor. Y cuando prometamos, cumplamos. Para que Dios nos pueda bendecir. Así es que hoy, le pido que abra su corazón a Dios, para que Dios pueda bendecir con su vida a muchas otras vidas. Porque realmente el mundo necesita de tu ayuda. Usted podrá decir, bueno, es que hay muchas organizaciones. Sí, pero las organizaciones grandes que nosotros vemos están llenas de litigios. Están llenas de burocracia. Están llenos de elefantes blancos. Y realmente cuando uno aporta 20 dólares para ayudar a un niño X en alguna sociedad de esas. Pues, si acaso le llegan 3 dólares a cada niño o 2 dólares a cada niño. Y 17 se quedan en el escritorio y en el carro y el avión del fulano de tal o en la cancha de tenis. Porque así funciona, lamentablemente. Se van anuncios de televisión. Pero cuando usted decide tomar las cosas por su propio riesgo y haciendo las cosas bien. Que para eso nosotros podemos dirigirle y ayudarle. Usted va a tener mayor amplitud y mayor enfoque para que usted pueda verdaderamente alcanzar un objetivo mayor. Entonces, asesórese. Pida ayuda. Nosotros estamos acá a nivel profesional. Adicional, nosotros somos coach en empresarial y somos especialistas en conducta humana. No solamente como algunas personas creen, es que es un pastor y el pastor vive. No, 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 no. Yo trabajo muy duro y soy escritor y vendo libros y doy asesorías empresariales. Y con lo poco, con lo mucho que yo pueda ganar o hacer, todo lo invierto en la obra de Dios. Porque al fin y al cabo un día me voy a llevar y no tengo nada. No tengo nada. Así es que no me interesa tener una camisa de marca, como puedo usar una de Walmart, puedo usar una de Dilar, aquí en Estados Unidos, una Tommy Hilfiger, una cualquier marca. Eso a mí no me llama la atención. Ni relojando. Imagínese. Así es que todo lo que Dios nos ha dado, ¿para qué nos lo ha dado? Porque al fin, si te vas a morir, ¿qué te llevas? Así es que si te mueres, muérete en el tiempo de Dios, que Dios te llamó y dale cuentas a Dios verdaderamente porque tú invertiste tu vida y lo que Dios te dio en una buena causa. Así es que aquí estamos. Soy el pastor Eduard del ministerio Eduard Ministry. Tenemos un proyecto social para diferentes países, iniciando por Costa Rica, que se llama Árboles de mi plantío. Y ahí muchos niños van a ser muy bendecidos. Y allá en Dominicana, donde me están esperando, y allá en Colombia, y allá en Nicaragua, que se puede hacer si nos unimos. ¿Cuántas personas me pueden ver acá? ¿Cuántas personas pueden compartir este video? ¿Cuántas personas pueden promocionar este libro para que podamos llegar a más vidas? Voces que callan. Aquí hay 30 artículos diferentes donde usted verdaderamente va a ser bendecido o bendecida. Así es que anímese. No lea el periódico, no lea el horóscopo. Lea este libro. Y este libro va acompañado tácitamente por todas las escrituras habidas y por haber que refrendan lo que este hombre humilde, este siervo de Dios ha escrito. Así es que, le dejo esa inquietud. ¿Podemos hacer algo? Claro que sí. ¿Quiere unirse? Únase. Bienvenido. Algún día usted me dice, pastor, quiero ir para Costa Rica. Ah, ya lo recibimos con los brazos abiertos. Pero no va a llegar a pasear. No va a llegar a un hotel cinco estrellas. Va a llegar a trabajar y a conocer lo que es bueno en el campo misionero. Así es que, si usted no puede ser misionero, ayude a un misionero. Si usted no puede ir a cocinar a un sitio de estos, pues ayude a la cocinera que va a cocinar. Utilice los medios que Dios le ha dado para que Dios verdaderamente pueda bendecir la obra de él. Y la obra de él son los niños. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso dijo Jesús. ¿Cierto? Entonces hagamos posible que los niños conozcan a Cristo Jesús. Se lo dice un hombre que ya viejo conoció al Señor a los nueve años de edad. Y hasta el día de hoy le sigo sirviendo con ahínco, con esmero, con menester, con denuedo. Porque es maravilloso servirle al Señor con o sin dinero. En este momento, como le digo y le reitero, yo no pido dinero para mí porque no lo necesito. Gracias a Dios, de alguna manera yo vivo. Pero hay mucha gente que sí necesita. Y si usted entiende que nosotros somos personas serias, personas responsables. Si usted quiere trabajar conmigo, mano a mano, únase y le echamos ganas. Y en el nombre del Señor vamos a alcanzar vidas para Cristo y vamos a sustentar el estomaguito de muchos niños que ya lo que les pega es la barriguita con su espalda. Así es que póngase la mano en el corazón. Aquí los hermanos y hermanas de Estados Unidos, donde tanta comida se bota. Donde los clósetes están llenos hasta reventar de zapatos nuevos, de ropa, de tanta cosa. Despójase un poquito de la bendición que Dios le ha dado antes de que usted se muera y el vecino lo agarre. Así es que nadie sabe para quién trabaja, mi amado, mi hermana. No es que usted no use zapatitos, cómprese los que usted quiera. Pero recuerde que hay pies descalzos de niños que no tienen con qué andar, a veces ni para un lápiz para la escuela. Así es que, por favor, póngase la mano en el corazón. Si usted dice ser cristiano, ser cristiano es algo más que ir a un culto. Ser cristiano es algo más que decir y cantar aleluya, gloria a Dios. Ser cristiano es algo más que dar un diezmo, que dar una ofrenda. Ser cristiano es actuar y andar y caminar como Jesús anduvo. Así es que, bueno, el último comercial, Voces que Callan, un libro que cambiará tu vida. Y ya viene el segundo, ya puede hacerlo en preventa también. Y es Voces que Callan, edición con algo de mujer. Así es que pídalo, escríbame al inbox o me pide el teléfono y nos comunicamos con usted y le hacemos llegar una copia de este libro que es tan importante que le garantizo va a cambiar su vida. Porque se la va a cambiar. Con la ayuda de Cristo, con el favor del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, usted va a ser transformado. Y va a poder ayudar a miles de miles de vidas. Pero tienes que hacerlo empezando por algo. ¿Quieres ayudar? ¿Quieres ser parte de la gran obra del avivamiento que Dios está trayendo a la iglesia? En este último tiempo, únete a una causa buena. Hay muchas, hay muchísimas, pero si no te decides, aquí estamos nosotros, ayúdanos y déjanos ayudar a todo aquel que necesita. Así es que, bueno, quiero saludar a algunas personas que están conectadas por aquí, que me están viendo. Quiero saludar a nuestra hermana Ana Ocampo, gloria a Dios, que Dios le bendiga muchísimo, de donde nos escribe nuestra hermana Ana. Quiero saludar a la sierva del Señor de allá de Tucson, Arizona, nuestra hermana Isaura Parra, tremenda mujer de Dios. Que bueno, que Dios le bendiga su ministerio también. Ella hace algo genial allá con las personas indigentes en los parques y reparte comida. Y óigame, todo lo hace de sus propios recursos. Que Dios te bendiga, mi hermana Isaura. Y sabe que siempre estamos a la orden. En cualquier momentito ya podemos realizar algunos otros proyectos. Así es que, qué bendición, ¿verdad? Saludamos a nuestra hermana Toñi Jiménez, creo que es de Puerto Rico, nuestra hermana Toñi. Andrés García, que nos está mirando también por ahí. Gloria a Dios, le bendecimos en el nombre de Jesús. Queremos saludar también a nuestros hermanos Héctor y Juanita Ríos de allá de Longwood, creo que es. Allá los conocí en Tyler, tremenda gente de Dios. Les amo muchísimo, les aprecio. Estuve allá en Tyler hace unos días, no les vi. Pero bueno, espero que si no nos vemos por acá, nos podamos ver allá en la gloria del Señor. Y nuestra hermana Xiomara Ulloa, que nos está mirando también, ¿verdad? Déjenos saber de dónde nos escribe Xiomara. Y pues les saludamos a toda esta gente linda en el nombre de Jesús. También está Marleni Reynoso. Les saludamos en el nombre del Señor. Déjenos saber Marleni de dónde nos escribe, ¿verdad? Y si este video le impactó, le tocó, compártalo con otros y hable de nuestro ministerio. Y le garantizo que usted va a ser bendecido. Amén. Así es que me despido. Soy el Pastor Eduard Mora desde la ciudad de Hueco, Texas. Aquí y ha sido un placer nuevamente estar conectado. Hace días no estaba por aquí porque no he tenido mucho tiempo. Tengo que cumplir con el editorial, la entrega de un libro ya mañana jueves. Y bueno, esto es mucho trabajo, pero estamos acá. Y puede ingresar a Eduard Ministry en canal de YouTube. Ahí se puede suscribir y también le van a llegar las notificaciones de las predicaciones que estamos subiendo casi continuamente. Y bueno, déjenme también su petición de oración. A veces me mandan audios con un consejo y yo con muchísimo gusto les contesto el consejo por un audio. Si tengo tiempo a veces con una llamadita. Pero bueno, para eso uso yo el medio comunicativo. No lo uso para hablar cualquier cosa y para estar chateando. No tengo ese tiempo. Pero créame que si es un consejo sabio y prudente que usted necesita, con muchísimo gusto se lo vamos a contestar. ¿Verdad que sí? Así es que pues damos gracias a Dios por todas estas gentes lindas que están conectadas por ahí, que se conectaron. Y que Dios me los bendiga mucho. Y bueno, como último, aunque ya me despidió varias veces aquí, ¿verdad? Ahora, póngase la mano en el corazón y dele una manita al que necesita. Que Dios le bendiga muchísimo. Que Dios le guarde. Que Dios verdaderamente ponga su Santo Espíritu sobre ustedes.